Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar un proyecto en Arte Country, es una muñequita en MDF, es una aplicación, aquí vamos a enseñar las técnicas básicas del country en el caso de bases, sombras, volúmenes y todo lo que tiene que ver con terminaciones. A continuación ya les voy a decir los materiales que vamos a utilizar. Bueno, entonces a continuación vamos a mirar los materiales que se van para este proyecto en el country, entonces lo primero que tenemos que tener es un molde y pues la figura en MDF, vamos a trabajar esta en esta ocasión con papel Onis, pero también pueden trabajar con papel transfer, vamos a trabajar con acrílicos, todo lo que son acrílicos de la marca que les guste más, pero en este caso pues yo trabajo con este tipo de acrílicos, pinceles, entre los pinceles tenemos los angulares, vamos a trabajar con los pinceles conciadores, vamos a trabajar con el pincel raque y el pincel liner. Toallitas y pues empezamos de una vez. Bueno, entonces normalmente cuando vamos a pasar un molde, nosotros compramos el proyecto, lo mandamos a cortar, el proyecto nos lo entregan así y nos dan una copia del molde que nos van a entregar, nosotros lo que hacemos es que lo recortamos y si no lo quieren recortar, entonces lo que hacen es que lo pasan a un papel mantequilla, ya es como decían hacerlo. Entonces en esta ocasión vamos a pasar el molde, lo colocamos bien, primero no lo voy a lijar todavía porque yo normalmente estas figuras tan pequeñas y delgadas, trato de que las lijo apenas me las entreguen los bordes, pero en este caso vamos a lijar después de la primera capa. Entonces aquí vamos a pasar el molde, lo colocamos, lo ubicamos bien y colocamos el papel ponis de abajo, sosteniéndolo un poquito para que no se nos mueva. Vamos a utilizar este Kemper, que es una bolita, pueden utilizar también un esfero que no tenga tinta y así pueden ir pasando el molde. Entonces así vamos lo que vamos a hacer ahorita, vamos a pasar todo el molde, sin los ojos y sin los detalles. Bueno, entonces ya aquí tenemos los colores con los que vamos a trabajar, lo que son las bases como tal, de la muñequita. Entonces, ¿qué coloqué aquí? Yo coloqué color piel, el rojo teja, vamos a trabajar con madera, con un poquito de almendra, un verde agua, un fucsia y un blanco. Por el momento tenemos los colores, pero ahorita vamos a colocar los que son las sombras. Entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo se trabaja entonces una base en el proyecto Conch? Pues aquí tenemos la carita, que aquí la pueden ver al mismo tiempo con la muñequita. Vamos a amanecer un poquito el pincel. Un poquito. Podemos el color piel, que en este caso lo que vamos a echar. Y no empezamos en el borde, sino que empezamos en la mitad. Y de la mitad para afuera, vamos a ir dándole la forma. ¿Por qué no empezamos en el borde? Porque cuando empezamos en los bordes, lo que hacemos es que dejamos pintura acumulada y le quitamos la forma a la figura. Bueno, aquí ya está la primera parte de la carita. La primera casi nunca nos queda muy bien hecha, pero en la segunda mejoramos un poquito más el tono. Es importante que cuando trabajamos un color aquí, lo prolonguemos al lado. Y hasta ahora como lo tratamos, se siempre nos queda la parte de la carne. Entonces vamos a seguir poniendo la primera capa Vamos a dejar secar Lijamos cada color, ya les indico como Y empiecemos segunda capa Lijamos cada capa Lijamos cada capa Bueno aquí tenemos la primera capa De color que le echamos a la muñequita Entonces aquí está el rojo teja, el color piel Esto es la almendra Madera, verde agua Y madera de nuevo acá Y otra opción Entonces ya tenemos la primera capa Pero entonces ahora vamos a utilizar la lija Puede ser una lija 280 o 320 y hasta 400 Para lijar cada zona de color que hemos trabajado Y vamos a lijar de esta manera Siempre vamos a lijar de forma circular Para que vaya soltando un poquito estas impurezas Y quede mucho más suave Así vamos a lijar cada una de las partes Con diferente lija Y al final limpiamos y vamos a poner la segunda capa Entonces ahorita si tenemos aquí ya lo que es la figura totalmente lista Con la segunda capa lijadita Y entonces lo que tenemos que mirar es Comparamos con el molde Que detalles tenemos que pasar Que tendríamos que trabajar ya con las sombras Entonces aquí solamente va a pasar los detalles de los ojos Y de la parte de los zapaticos Entonces voy a pasarlo de una vez Con el papel con que estamos trabajando Que es el papelones Y vamos a pasarlo Ok, entonces acomodamos Por eso es bueno también a veces trabajar con papel mantequilla Para que podamos acomodar el molde sin problema Entonces aquí vamos a pasar Y vamos a pasar los ojitos Vale Entonces ¿Qué vamos a empezar a trabajar? Vamos a empezar a trabajar lo que son las sombras Primero y luego las luces Entonces vamos con las sombras Ahora el color piel Vamos a trabajar con un color que se llama terracota Y un poquito de cazo oscuro Aquí yo tengo tres pinceles angulares Que son de tres octavos Media pulgada y tres cuartos Dependiendo el área en el que vamos a trabajar Pues trabajamos con el tamaño que nos guste más Nuevamente en este tamaño de figura Yo trabajo con el de media pulgada Ya cuando vamos a trabajar cosas pequeñas Pues con el de un cuarto de pulgada Y para trabajar lo que son la difuminación de las sombras Vamos a trabajar con un moho También puede ser de tres cuartos O de media pulgada Entonces aquí los tenemos los tres No importa Nos sirven cualquiera Entonces que hacemos Vamos a trabajar las sombras Como trabajamos las sombras Vamos a trabajar las sombras Tiendo en cuenta por donde iría la sombra En este caso de la cara La vamos a trabajar debajo del cabello Entonces humedezco Voy a humedecer Y en una toallita Descargo un poco el agua del pincel Aquí vamos a trabajar con agua Pero también pueden trabajar con un líquido Que se llama extender Si no lo consiguen con el agua Puede trabajar sin problema Pues aquí yo voy a hacer la sombra ¿Qué hago acá? Aquí estoy humedeciendo Humedeciendo Solo voy a humedecer No más Vuelvo y cargo de agua El pincel Y descargo En esta diagonal Coloco el color terracota Con el que va a hacer la sombra Y lo voy a descargar En mi área de trabajo En este caso es un papel Aluminio Pero pueden trajarse de baldosa Y lo voy a descargar Para todos los lados Para un lado y para el otro Me aseguro de que no se haya contaminado Más el pincel Y como empiezo la sombra En diagonal Miren No voy a empezar así Sino en diagonal Hago un recorrido Con todo el pincel abajo Y utilizo el pincel Como si estuviera haciendo Hago una barrida Normal Como él está húmedo Ya el área Entonces pues nos deja manejarlo bien Aquí ya está Cojo un pincel MOV Y voy a empezar A darle golpecitos De modo que quede La sombra Bien Hacia afuerita Y ahí va quedando la sombra Esta es la primera sombra Que trabajamos Que es la de la cara Mientras se seca un poquito Esa parte Trabajamos la oreja Igual humedecemos Humedecemos Descargamos Revisamos que el pincel Este limpio Solo la diagonal Este apuntado Y hacemos la sombra De la oreja La sombra de la oreja Va por debajo También del cabello Ahora nos vamos Hacia la mano Entonces aquí La mano donde iría Entonces la mano iría Debajo O sea aquí Podemos decir Que ya tiene La manito encima Del cupcake Vamos a hacer En diagonal De la mitad De la mano Hacia afuera Entonces lo mismo Humedecemos Recargamos la punta Revisamos Que esté limpio El resto del pincel Y voy a hacer Esta diagonal Desde aquí De la mitad Más Hasta Y va quedando La sombra Vamos a trabajar Las sombras De aquí En este caso Tienen que ser Trabajadas Hacia Por detrás De la bota Y por debajo Del vestido Entonces serían Dos sombras Pero primero Hay que hacer Una Para dejar Que se seque Aquí miramos Bien Como ponemos El pincel Todo El pincel Va abajo Todo Y esta Esa es la primera Sombra Que es la Que está Debajo Del vestido Vamos a dejar Secar Para trabajar La otra Mientras tanto Nos vamos A dar La carita Nosotros Tenemos que Saber Que aquí Ella tiene La cara Debajo El cabello Y por detrás Del cupcake Esto es La otra Sombrería Detrás Del cupcake Aquí yo manejo El pincel En diagonal Precisamente Para que no No me quede Una línea Ahí queda La sombra Como queda Gruesa Entonces Mi pincel Mo Le lo suavizo Como esto Es un proyecto En country Y es Un poco más Tirando Hacia el country Primitivo Por los tonos En que estamos Trabajando Entonces A ella En la parte De la cara Y en la parte De las piernas Vamos a darle Una capa Más oscura Sobre la piel Entonces Primero Voy a terminar Estas dos De aquí abajo Que es el contrario Entonces Aquí Yo normalmente Hago el descargue Sobre esta área De trabajo Que es un papel Que resbala Suave Entonces Yo dejo aquí Pintura Y siempre trato De que mi diagonal Este untada Si yo no tengo Práctica De estar En que se unte El resto De el pincel Pues tengo que Estar limpiándolo Para que no quede Untado Entonces Lo que hago Es que unto Un poquito De aquí Para allá Y para acá Y ya Y descargo Ya que estamos Trabajando aquí Esta área Entonces Aquí donde está El ojito Yo le voy a tratar De hacer esta sombrita Con este poquito De pintura Que nos quedó acá Para demarcarlo Un poquito Y lo mismo Al otro lado Así lo demarco Y ya sabemos Dónde está El ojito Bueno Como les dije Anteriormente Entonces aquí Vamos a hacer Una sombra De refuerzo Sobre la cara Se hacen Algunos proyectos No en todos En este caso Lo voy a hacer Porque es Una muñequita Muy Muy como antigua Entonces aquí Donde yo ya pasé Que es en la parte De abajo Voy a volver a retocar Ya está seca La primera capa Y voy a coger Un poquito De café oscuro Ese café oscuro Lo mezclo Con el poquito De color Que quedó Sobre mi tablita De terracota Y se ha creado Como un tono Terracota Muy oscuro Y voy a pasar Otra vez Por este lado Y que ya quedaría De esta manera La parte de arriba De la carita Voy a hacer Lo mismo En las manitos Voy a recorrer Otra vez Ese poquito De pintura Y aquí Voy a hacer Lo mismo Bueno Entonces ya Aquí ya tenemos La La carita ¿Lista? Bueno Nos vamos entonces Para el cabello Entonces ¿Qué pasa con el cabello? El cabello Lo vamos a trabajar Con un poco de líneas Que marquen un poquito más Y voy a sacar agua Y voy a sacar agua Aquí en esta área Y como yo quiero aclararlo un poquito Entonces lo que hago es Cojo el rojo teja Que es el que está allá de ahí Y voy de oscuro Y voy de oscuro Y voy de oscuro a claros Entonces como hacemos Rojo teja Café oscuro Y descarro Abro el pincel Mira la forma en que se abre Como un abanico Como un abanico Y voy de quedar así Entonces aquí yo miro Más o menos Necesaría el centro De mi cabecita Y voy a empezar A darle Toquecitos Suaves Al cabellito Esta es una capa Mientras hacemos las sombras Bueno entonces En esta ocasión Yo lo que voy a hacer Es que voy a dejar secar Esta capa Voy a hacerle las sombras En esta parte Y vuelvo Y empiezo a trabajar Otra vez con el pincel Aquí está la primera capa Mientras tanto Vamos a trabajar Con un poquito De cupcake Y lo hacemos De la siguiente manera Para esta parte De la capa silla Voy a utilizar Un verde navidad Este es un verde agua Entonces un verde navidad Que es un color más oscuro Y voy a humedecer Lo mismo que hemos hecho Un poquito Y voy a hacer mi recorrido Con el verde Vengo aquí Y siempre de afuera Hacia adentro Empiezo a hacer mi sombra Y hago el recorrido Ahí quedaría la sombra Ahí quedaría la sombra Voy a dejar que seque un poco Y voy a hacerle unas líneas Pero primero voy a dejar que seque un poco De esta parte Ahora me voy para lo que es La crema De chocolate Y la crema De chantilly Entonces la de chocolate La voy a utilizar Este que es madera Con un poquito de café oscuro Mojo un poquito También el área Vengo Acuérdese que es Es como una humedad Mas no es Cantidad de agua Coge el café oscuro Descargo Reviso Siempre es importante Revisar Que no esté untado El resto Y me voy a hacer La sombra De afuera Hacia adentro Acuérdese que Si nos pasamos un poquito Utilizamos la cola Al pincel Para limpiar O si tenemos Pañitos Húmedos También nos sirven Entonces aquí Vamos a descargarlo A la sombra Voy a aprovechar Que estoy trabajando Con el café Y voy a hacerle La forma A las boticas Entonces aquí Ya vengo Con un pincel De tres octavos Más pequeño Aquí en este momento Lo único que estamos Haciendo son Solo sombras Las luces Ahorita Las vamos a trabajar Aquí mira Aquí nos pasó algo Y es que Le da muy seca El pincel Cuando quede seco Vuelvo A humedecer Mi pincel Y vuelvo A pasar Sobre lo que Acabe de trabajar Yo necesito Que la sombra No me quede Tan delgada Nos quede Más gruesita Entonces primero Voy a hacer Esta parte Y la descargamos Hacia afuera Mientras Está esa Hacemos la otra parte Es importante La humedad Precisamente Para que no nos Vaya a hacer Líneas O no nos quede Seca La sombra Ahora nos devolvemos Al cabello Como ya está seca La primera capa De nuestro De nuestro cabello Vamos a trabajar Entonces ahora Si las sombras Aquí vamos a mirar Por donde viene La sombra Viene por este lado Se va a meter Por acá Va a dar la vuelta Y va a rebordear Todo lo que es La carita de ella Porque esta sombra Esta va a estar aquí No debería estar aquí ¿Por qué? Porque no es más Que sombra Sino es una Forma de delinear El cabello Para saber El límite Que tiene Como tal Esta Este cabello Entonces Voy a coger Un poquito Un poquito de café Ocuro No tan oscuro Normal Y nos venimos a hacer Esa sombra Siempre recarguemos Cuando sentamos Que está muy seco El pincel De pintura y de agua Como está húmedo Hay que aprovechar Y de inmediato Con el mo Pasamos Y suavizamos Aquí Vuelvo y repito Otra vez Tenemos más cuidado Porque estamos En el área De la carita Y vamos a hacer Un poquito De sombra Detrás de la Del moño ¿Cómo la va a sacar? La va a sacar En una diagonal Detrás del moño Listo Como ya está La sombra Ahí Vamos a empezar A trabajar El pelito Otra vez Vamos a coger El pincel Racket Entonces Como tenemos Café oscuro Aquí Vamos a coger Un poquito De madera Ponemos En esta parte Agregamos Unas goticas De agua Y abrimos El pincel Otra vez Y nos queda Bien despelocado Y voy a empezar A darle La forma Al pelito Los movimientos Aquí son fáciles Porque los trabajamos Casi que a mano Alzada Y Le hacemos Con ondas O depende Para donde Vaya El cabello Mientras está Húmedo Voy a coger Un poquito Otra vez De café Abro Y voy a pasar Por encima Muy poco No mucho Y el rojo Teja Lo vamos a colocar Aquí Lo voy a aclarar Un poquito Con algo De naranja Queda Un poco Más claro Porque no quiero Que se me pierda El color El color Por encima De nada De nada Lo más De nada Teja No De nada Teja Un poco De nada Voy a dejar secar un poco porque voy a aclararlo otro poquito más y le vamos a dar las luces. Mientras tanto vamos a trabajar lo que es la crema. Le vamos a hacer la sombra cupcake, que es esta parte. Y lo voy a hacer entonces con un color que se llama camel. Nos cogemos el camel en la punta, descargamos. Vamos a limpiar. Y nos vendimos en diálogo, miren la forma. Para que no venga de afuera sino que entre directamente y termine aquí. Ahí les queda una sombra de un lado. Entonces ¿qué hago? Hago esta sombra que es como si estuviera generándola ella sobre el cupcake. Y hago una pequeña en la parte posterior, o sea, contraria, perdón. Y la pongo a este lado. Me vengo solo de aquí hacia acá. Un poquito untado pero bueno, no importa. Vengo diagonadas. Le doy la vuelta aquí y la termino aquí en esta esquina. Y ahí queda la sombra. ¿Listo? Nos vamos a hacer la sombra del moñito porque la idea es terminar la parte del cabello pero que quede el moñito y el vestido listo. Entonces, aquí, ¿qué hago? Miro que donde estaría la sombra del moño. Está siempre detrás esta parte. Aquí donde estoy señalando. Esto lo voy a sacar con un rojo country. O y no tinto si no tiene rojo country. Y la cojo en diagonal. Me meto hacia la parte del centro. Hago el recorrido normal. Y la termino en la pura punta del moño. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Me meto en diagonal. Y voy a hacer el recorrido primero con la humedad. Y lo mismo, mire. Importante que barramos. Barrer. No lo mandemos de seguido porque se daña la forma de la sombra. Aquí, como nos podemos dar cuenta, ya tiene otro cupcake chiquitico acá. Este lo va a trabajar entonces con uno más pequeñito. Un angular más pequeño. Que ese puede ser de un cuarto de pulgada. Vamos con el cupcake que está acá. Entonces lo hacemos con un pincel de un cuarto de pulgada. Y miramos siempre que esté bien cerradito. Y con eso vamos a trabajar lo que es ese pequeñito que está ahí. Y vamos a hacer las sombras muy suaves porque igual es muy pequeño. Entonces aquí, en esta parte está lo que es la crema y la capasita. Entonces ya como vamos casi a terminar sombras, entonces nos vamos a trabajar el pelito. Aquí voy a trabajar el pelito. Voy a trabajar con ese pincel. Igual. El raque o penilla. Un poco más ancho. Y voy a coger un color más clarito. Entonces en este caso el cable. Voy a colocarlo acá. Voy a agregar un poquito de almendra. Y voy a hacer lo mismo. Lo abro. Muy bien. Si ves que el pincel está muy seco, vas a agüito. Y aquí vamos a empezar a darle. Como las luces al cabellito. En este video, este video lo hicimos más que todo porque nos pidieron que aprender más sobre el arte country. Por eso es bueno que dejen también sus comentarios, sugerencias, que les gustaría aprender. Y nosotros pues miramos entonces sobre el tema que vamos a trabajar en los próximos videos. Esta técnica de country la vamos a trabajar después en otros videos, pero la vamos a trabajar en técnica de acuarela, que es un poco de pintura un poco más, utilizando más el agua. Y se ve también muy bonito, pero la que es la técnica como tal, de las sombras y las luces, es casi que la misma. Varía de pronto los tonos, pero el resto es igual. Voy haciéndole la forma. Varía de pronto los tonos, pero la misma. Listo. Entonces ese se seca. Voy a hacer las luces de algunas partes. Aquí nos queda faltando una sombra que hay que hacerla. Y a la sombra del vestido. Entonces acabo la misma vez. Para hacer las luces del cupcake vamos a trabajar con pinceles como este, que son pinceles ponceadores. Vamos a tener unos trapitos de algodón. Y vamos a empezar primero con los colores claros. Entonces en el caso de el cupcake vamos a trabajar con un poquito de, este puede ser un amarillo fuerte o un naranja muy, muy, muy vivo. Que es casi tirando amarillo. Yo descargo muy bien aquí sobre el trapito y voy a dar en forma circular. Las luces. Aquí apenas estaba mirándose un poquito. Aquí se ve. En las botas hacemos lo mismo. Voy a utilizar ahora en la misma forma un poquito de blanco. Aquí miramos que ya se seco este y vamos a retocar la luz de esta manera. Aquí se alcanza a notar. Voy a ir retocando. Aquí estoy retocando luz, ¿no? Voy a, sobre ese color y sin lavar el pincel, cojo un poquito de almendra y lo descargo. Aquí va a quedar un poquito más claro. Me vengo acá y vuelvo y hago mi recorrido. Y así va a quedar. Entonces aquí se ve las luces. Es la que genera como voluminal. A nuestro diseño. Con otro pincel igual. De ser de este también, de este redondo. Nos vamos a trabajar con el blanco. Puro blanco. Ya nada amarillo, ya nada negro. Solo blanco. Y descargamos. Voy a hacerle la luz a la crema, a la capa silla, al borde de mi vestido y al moño. Y así quedaría las luces. Bueno, entonces ahora, sabiendo que ya trabajamos esa parte, vamos a hacerle las líneas a la capa silla. Igual, hacemos como si fueran sombras. Vamos a trabajar así. Si les queda muy complicado hacerle estas sombritas como líneas, y las pueden marcar. O trabajan con el liner, también. Y ahorita miramos que es el liner. Ahí quedaron las sombras de la capa silla. Ya la luz estaba abajo. Entonces ahí ya quedó. Ahora, ¿qué nos vamos a hacer? Entonces nos vamos a terminar lo que es la carita, el moñito. El moñito, vamos a hacerle lo que nos falta aquí, que son los... Como las curvitas. Aquí las tiene como hacia adentro, nosotros las vamos a hacer hacia afuera. Aquí tengo una pequeñita, la voy a sacar acá con el mismo angular. Y aquí otra pequeñita. Son detalles pequeños, pero pues, que se alcanzan a ver, ¿no? Bueno, listo. Entonces ahora sí. Ya como tenemos esto, vamos a empezar al acabado. Entonces vamos a hacer la primera capa del ojito. Lo vamos a hacer con un pincel liner. O podemos utilizar también este kemper. Y hacemos el relleno del ojito. De esta manera, mira. Y ahí ya tiene el relleno. Con un liner vamos a hacerle la decoración al cupcake. Y entonces lo vamos a trabajar en este lado. Entonces el liner, como sabemos, viene en varios tamaños. Este es 30-0, viene 20-0 y viene 0-0. Y triple-0, dependiendo cómo lo vamos a utilizar. Este pincel es muy delgado, siempre. Y se debe utilizar con agua. Entonces aquí vamos a utilizar un poquito de agua. Vamos a utilizar... Vamos a darle un color un poquito más claro. En este caso como naranja. Y voy a hacerle en esta parte una terminación. De esta manera. Aquí vamos a trabajar un poquitico de... Como si fueran chips de dulces o chocolate. Lo podemos hacer de pronto mejor con una... Utilicemos una colita o un pincel bien grande. Mire, en este caso voy a utilizar esto. Vamos a trabajar con fucsia. Aquí está... Ya esta parte terminada hacia este lado. Ya miramos cómo que nos queda aquí el cupcake. Vamos a hacerle la terminación a lo que es los cacheticos de ella. De pronto le damos una curación de pronto en la parte de arriba del... De moñito para que no quede así tan simple. Entonces yo puedo utilizarle... Darle un tono para darle como el color del verdecito que trabajamos. Igual. Agüita, un poquitico de... De color y podemos hacerle aquí... Una decoración a nuestro moñito. Si no lo pueden hacer así a mano alzada. Pueden trabajar con esténciles. Que hoy día hay hartos esténciles de... De pepitas, de arabescos. Y pues también se puede hacer. También es valida mejor dicho. Se puede sacar. Aquí al cupcake. Igual vamos a hacerle aquí una costurita. En las boticas. Lo vamos a aprovechar que ya está así listo. Y lo vamos a hacerle... Aquí los cordones. Entonces con qué hago los cordones. Voy a utilizar el camel. Un poquito de blanco. Y voy a hacerle los cordoncitos. Se los voy a hacer por fuera. Para que quede como si estuvieran agarraditos ahí. Como siempre. Yo siempre, siempre trabajo el blanco. Para darle algo de luz a las... A las cosas en country. Ya es opcional. Pero pues yo le trabajo mucho lo que es la luz. Y aquí con el rubor. Es un rubor que tengan en casa. Si no tienen un volardo de estos. Pueden trabajar con un copito. O con un pedacito de espuma. Y por último vamos a darle una lucecita a los cacheticos y a los ojitos. Entonces. Así que hará nuestro proyecto. Si tienen alguna duda. Si de pronto. Quieren saber más. Qué tomar de la técnica. Este es un proyecto muy fácil. Rápido. Podemos ver más técnicas más adelante. De country. Vamos a tratar de que lo que les guste que hagamos. Pues lo hacemos. Y la idea es que. Que hagan preguntas y comenten el video. Qué les gustó. Qué no entendieron. Qué necesitan saber. Y pues los escriban. Y estamos atentos a los comentarios. Y pues. Que suscriban. Y aparte de eso. Le den el like. Y pues a seguir disfrutando. Pues con los videos de arte. Gracias.